Bienvenidos a Beauty Vlog, encantada de estar aquí con vosotros para quien no me conozca me llamo Susana, soy esteticista y en este canal vais a encontrar cosas relacionadas con la belleza el vídeo de hoy es de unas primeras impresiones de maquillaje entonces voy a empezar probando el... ¿cómo se llama? ya empezamos el corrector de Revuel que nos dice que es full cobertura este a mí me costó súper baratito, menos de 2 euros este viene con este aplicador, es un tono como naranja entonces me sirve para precorregir también es el tono warm, o sea que es como... el warm quiere decir como el cálido y lo voy a aplicar con la brochita que me vino, o sea que compré sabéis que compré dos de... de corrector en maquillaje pues es esta de aquí, la que es triangular y a ver qué tal... es muy firme la brocha muy firme, la verdad que sí te puede llegar incluso a pinchar si lo haces muy... como muy fuerte pero bueno, yo le doy así a toquecitos, voy a terminar y vuelvo yo full, cobertura full no lo veo, lo veo media media, modulable, bueno pues igual full, 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 como que no como que no, pero... pero casi, casi, ¿eh? casi, casi te queda como muy jugosito, es como muy líquido de... es como muy líquido al aplicar, no se queda nada pesado ni nada en Carmen me pregunto que si yo no me sello el corrector y las cosas que uso en crema, colorete en crema o líquido o tal depende el día, depende el día y el corrector y... bueno, y los productos que me aplique pero... sobre todo si los quiero probar nada, no me aplico absolutamente nada o sea, no me... no me sello para nada porque así quiero ver la duración y todo luego ya, si quiero otro día, pues me lo sello y ya está ¿vale? pero de momento, pues eso luego, más cositas la base de Siglan, la muestra esta que pedí Siglan Nude Complexion Pro que te dice que es long lasting y que más que es mate, parece que pone hija, voy a poner agafas porque si no sí, vale muy bien, pues en un lado me la voy a aplicar con brocha y en otra con esponja vamos a ver la consistencia y todo ah, pues es bastante fluidita, eh a ver qué tal si no me tira naranja como muchas bases y en un lado me la voy a aplicar con brocha y en otra con esponja como siempre le ñe, pues con muy poco con muy poco lo que cunde la base una barbaridad ahora, me tira el naranja, eh a mí es que las bases tengo que tener cuidado yo me compro el tono el tono neutral o sea, me suelo coger los tonos neutrales que son los que mejor me van pero es que se me asimila mucho al corrector o sea, me queda de ese tono tirando a naranja bueno, pues en el otro lado lo voy a hacer con la esponja con la esponja con la esponja con la esponja siempre queda más menos cobertura y como más brillo le sacas con la esponja siempre no le sacas toda la cobertura a la base y te queda como con más brillo más jugosa entonces aquí esta es con brocha y esta con esponja bueno y ahora con qué vamos después lo que sí haré será estar un tiempo yo fuera de cámara para que me asienten de mí los productos y todo y os pueda decir algo vale pues ahora vamos con la paleta de ratolina y bueno estos son los tonos y vamos a ver cuál utilizo para la transición bueno de primero voy a coger el wax el primero que es el base y eso me lo aplico para sellar todo el párpado móvil si sellas el párpado móvil las sombras se deslizan mejor vale y se difuminan mejor si no lo sellas pues cuesta más pero eso sí le sacas mucho más cobertura a las sombras pero bueno que se las puedes sacar también sellándolas vamos y ahora voy a usar voy a ver si puedo esta de aquí que es pon cara de idiota para hacer la transición entonces voy a ver que cuál cojo esta misma la transición que yo la cuenca pues me la hago más arriba me creo como una cuenca falsa porque tengo el párpado muy caído es que mi párpado o sea mira cómo llega a caer mira aquí ves me tapa es que todo el párpado móvil me tapa es una pasada he aprovechado para ponerme truñolina que es esta de aquí más oscura ves esta para transición y esta es más oscura ves pues me la he aplicado aquí abajo y para dar más profundidad bueno os enseño bien las estas vale y ahora quiero usar esta azul en el párpado móvil que se llama entrañable y esta se difumina que da gusto se difumina una pasada las sombras la calidad de corazón está muy bien la verdad es un azul muy clarito como se puede apreciar y en otros maquillajes que haga igual aprovecho esta paleta para sacar partido más a otros colores vale ahora estoy usando unos pocos pero luego quiero usar otros y vamos a ver que más que más que más ahora voy a coger la que dicen que es la estrella de la paleta esta de aquí que se llama Glousy y esa me la voy a dar en el lagrimal a ver con esta brochita de Iso que me compré que es la primera vez que la utilizo que tal aplica ah pues bien mejor que las de corazón que lo que hacen es más difuminar que aplicar y yo quería una que aplicase así que genial 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 la he aplicado muy bien muy muy bien y es que se difuminan ya he dicho que es que se difuminan que es una pasada o sea una pasada no son muy polvosas así que genial muy contenta con la paleta la verdad el bronceador y ya estamos los vecinos tocando las narices de verdad es que parece que voy a grabar el vídeo y es que me tienen que tocar las narices y no es una mosca son los vecinos y no no sé quién oye la madre que los parió bueno voy a que me ha aplicado el lápiz de cejas y me ha aplicado el el bronceador el bronceador mire se quiere callar usted por favor pero por qué no se irá a tocar el violín resulta que toca el violín y yo no lo he oído en la vida ahora gritar se le da muy bien señor oiga váyase a tocar el violín y póngase en modo zen haga el favor algún día se lo diré a la cara bueno pero voy a aplicar el 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 colorete de de primar que me compré que viene así yo pensaba que venía como con no sabía que el aplicador era así es este color de aquí había dos pues el más rosado no sé qué número es porque no lo pone así que en un lado me lo voy a aplicar con brocha y en otro con esponja es un color como un rosa barbie así sí sí barbie 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 ya lo puedes difuminar rápido que si no se te queda la raya ah bueno no mira se difumina bien se difumina bien bueno a ver se difumina uff que bien se difumina súper bien y el color luego queda súper bonito muy bonito muy bonito vamos a ver con la esponja que tal yo prefiero aplicar siempre poca cantidad no vaya a ser que no que venga como muy pigmentado vale aquí como siempre con la esponja siempre se pierde algo siempre se pierde algo de pigmentación me gusta más con brocha porque le sacas más pero te queda como más jugoso a ver pero sí parece cuando te lo aplicas dices wow es un rosa así barbie chicle de esos potentorros y puesto queda como más oscurito y mejor sí, sí, sí cuatro eso me costó ¿ves? muy bien muy bien esto me lo voy a tener que difuminar que así no me queda que parezco batmanija por dios vale pues me voy a difuminar un poquito esto que me he puesto aquí de antifaz y vuelvo ¿os acordáis esta máscara de pestañas que me vino en una blizzing que era carísima esta de aquí que es de Serge Lutens de este señor o señora quien sea o lo que sea que vale su precio son 53 euros pues vamos a ver que nos dice de ella que es una máscara de pestañas muy eficaz y de larga duración para unas pestañas espectacularmente largas su secreto su cepillo aplicador que alarga las pestañas una a una mientras las separa donde está el cepillo el resultado efecto de pestañas postizas inmediato vale señor cepillo vamos a mirar y le vemos ¿veis que es como un peine? es un peine es un peine la acabo de abrir o sea que con esto te quiero decir bueno este cepillo si luego te gusta este peine cuando se te gase la máscara la puedes usar en otra tranquilamente a ver si la separa muy bien es un cepillo la separa bien un cepillo siempre las separa las alarga si las alarga se las abre en abanico las separa con una capa me voy a aplicar otra dos capas me he manchado es que me he metido todo cepillo en el ojo que soy muy lista yo me he manchado por ahí abajo luego me lo quito cuando se me seque ¿vale? ¿qué veis? nada nada ¿no veis nada? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? luego diré todo lo que pienso de cada producto pero vamos pero vamos ya se me ve la cara vamos a ver labios voy a abrirlo tres horas para quitar el pastiquito madre de dios bendito bueno es un delineador de labios de los Plumping Lip que tiene muy buenas reseñas porque dicen que duran muchísimo de la marca Catrice y espérate que os digo el número de este porque es un nude respirador de labios de la saturación contiene aceite de menta refrescante resistente al agua y a los roces el 150 parece que pone sí el número 150 entonces me los voy a perfilar luego fuera de cámara ¿vale? miran ¿ves? me lo he hecho un poquito más ancho que mi labio me ha salido una gotina no sé qué hacen que se ponen aquí y parece yo que sé tiene una mariposa los labios o yo que sé un par de salchichas ¿ves? es un tono muy es que es muy nude está muy bien te puede pegar con un montón de labiales y voy a usar el del medio de este de los Magister Studio que vale 1,50 que me lo compré en un mini súper baratito y vamos a probarlo a ver qué tal ¡qué gracioso! y ahora esto es una tapa para todos ¡ah! vale, vale, vale qué curioso ¡hija! qué bien vamos a ver ¡qué mini! esto para llevarlo en el bolso súper bien vamos a ver se aplica muy bien y es un tono pues eso también muy nude muy que te aclara el labio bueno y aquí está el maquillaje que me he hecho lo que sí quiero que lo veáis pero luego ¡ay! el tono es que el tono a mí no me favorece nada ¿veis? el maquillaje me tengo que quitar ¿ves? que me mancha por ahí de la máscara pues cuando se seque bueno pues voy a esperar un ratito ¿vale? que se siente todo bien no voy a sellar el corrector ni nada y lo voy a dejar tal cual y luego digo mis impresiones hasta ahora guapas pues ya está ya ha pasado un ratito vamos a empezar con las brochas las de Ixxo so esta muy bien esta muy bien y son muy baratitas que valen dos euros o así más o menos más cositas muy bien me las compraría de nuevo muy guay muy guay vamos a ver colorete oye muy bien no sé lo que durará y encima está sin sellar que cuando tú selles te dura todo más ¿vale? no me ha aplicado un spray fijador ni nada por el estilo así se ve con brocha con esponja muy contenta muy bien a ver el corrector de de revuel hija mía que no llega a los dos euros muy bien se ha sentado te deja un tono es como hidratante y te deja un tono satinado no es nada mate ni nada por el estilo o sea si os gustan mate no pero si os gustan satinados bueno a ver si os gustan mate sellalo y así ya le quitas más el brillo pero a mí como me da igual muy bien eh muy bien me ha gustado porque cubre bastante bien y eso que yo soy ojerosa y tiene una cobertura media que puede llegar a alta puede llegar a alta y encima este tono súper bien porque me neutraliza la base pues la base se ha sentado muy bien y la verdad que queda bastante bien no te resalta nada oye sí que me ha gustado queda queda no es mate o sea mate mate no es yo no la veo mate pone aquí que es mate pues hija pues mate mate no es tampoco te saca un exceso de brillos ni nada creo que la piel queda luminosa y bonita sin ser excesiva para nada la máscara de pestañas 50 y pico euros ¿dónde vas señor? ¿dónde vas señor? ¿qué ha hecho esta máscara? ¿qué se cree usted que es? ¿o qué ha hecho? porque si me dice que vale 50 y pico y que es una pasada de máscara pero que me ha hecho esta máscara díganme ustedes o sea nada porque alargar si las alarga un poco un poco que tampoco excesivamente y las separa pero nada más un no ni aunque costase 3 euros es un no rotundo más este pues no os puedo decir si me va a durar la vida las horas porque porque no no lo he llevado más de una hora entonces no lo sé pero que tiene muy buenas reseñas que es barato y que a mí de momento no se me ha movido ni nada o sea que bien esto es muy bien oye por 1,50 no transfiere no transfiere y sabes que voy a hacer igual pruebo otro tono otro tono lo dejo para otra vez es que me veo como el labio como muy soso ¿sabes? entonces igual voy a probar otro tono me he aplicado este de aquí el rosa luego había otro como más teja yo creo la vida me ha costado quitarmelo porque es super fijo es que con una toallita desmaquillante no he podido he tenido que usar bálsamo o algo en aceite o un bálsamo desmaquillante o un aceite ¿vale? entonces super fijo super fijo y no es de los que se quedan reseca un poquito ¿vale? pero no llega a resecar demasiado que te vas tú el labio muy así o sea por ese precio creo que está super bien o sea muy bien muy bien muy bien así que esta es mi opinión sobre los producitos bueno espérate la paleta una pasada o sea muy contenta con la compra que he hecho aparte porque los los colores son bueno los voy a usar todos casi todos me parece que tienen unas tonalidades muy chulas y pigmentan super bien se difumina una pasada así que me ha gustado mucho me ha gustado mucho la verdad así que de todo lo único que no me ha gustado es esta la máscara de pestañas de Sergio Lutens ni tres euros ya tengo así que eso que hasta aquí el vídeo de hoy que si te ha gustado por favor dale a like suscríbete déjame algún comentario de si has probado alguno de estos productitos y que te parecen o lo que tú quieras que yo te contesto encantada que muchas gracias por verme nos vemos en un siguiente vídeo y que seáis muy felices chao chau 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 chau